La Biblia 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 Lo que no hacía otra No mando una bolita También estaba pintando Un palo de la cuna Y lo que hacía mejor Más una locura Y lo que me decía Hay que ir a ti conmigo Para que veas la obra De mi último río Ponte la calle amigo Que está mi corazón De todo el país ¡Ay, alegría! Que nos va a visitar El sueño de mi río ¡Ay, alegría! Que nos va a visitar Más una locura ¡Ay, alegría! ¡Ay, alegría! El sueño de mi río ¡Ay, alegría! Que nos va a visitar Más una locura ¡Vamos! ¡Vamos!